Mi gente, te haré cambiar, esto es Vallenato Reggio y Cristian Mesa, ánimo loco Lo endureció como a la tierra a lo largo del camino Pero yo del Creador, hijos, oiré el aprendiz Que todo lo puedo vencer con el amor, con la paciencia y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mi semilla Y las aves del cielo espantaré Para que no la rebate de su piel Y esperas a seguirme Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y un poquito a bloques de la plantaré Y cuando ella haya de abrotar la semilla Sane que sonreiré, yo sonreiré Y amándote, y amándome Un paraíso brotará Y un paraíso brotará Y un paraíso de amores Logrará que nuevamente tengas fe Y creerás en mí En mí, en mí, en mí, el amor crecerá, en mí, en mí, en mí, y yo, yo te amaré. Suena bien bonito, oye, Alec López. ¡Voy aún! ¡Venga, pare! ¡Pare! ¡Eh! 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 Te haré tu alrededor, de piedras y espinos también, para que así puedas crecer. Sin inquietarte, por cosa alguna, me eché raíz, y me desgrudo en abundancia con aguante. Te haré a navegar, en la embarcación de la fe, y la esperanza te daré, para que sirva, como tu ancla, en tiempos malos, y no lo pagues hasta el fin del camino. Y así seguiré regando mi semilla, y las aves del cielo espantaré, para que no la rebaten en su piso, la esperanza se lleve. Con mi llanto a diario regaré tu tierra, y poquito a poco me la mataré, y cuando ella ya me abrota la semilla, alegre sonreiré, yo sonreiré. Y amándote, y amándome, un paraíso brotará, y un mar de amor, logrará que nuevamente tengas fe. Y crecerás en mí, en mí, el amor crecerá, en mí, el amor crecerá, en mí, en mí. Y el amor crecerá En ti, en ti Y yo Yo te amaré